mis padres se cambiaban de casa cada tanto pasaban dos años y ya nos teníamos que ir otras veces mucho menos vivíamos nada más un año en un lugar y mis padres ya estaban planificando un nuevo cambio de hogar más allá en la otra cuadra en otra ciudad en otro barrio en otra provincia no importa ahora el por qué basta decir que la movida pasaba por los ritmos laborales de mi padre quien supervisaba construcciones y caminos en todas partes aquí y allá inspeccionando lo que otros construían certificando calidad y tiempos pero ese no es el tema tan solo lo menciono para que en su veredicto tengan en cuenta la frecuencia y sobre todo las consecuencias que aquella forma de vida sin dudas trae en una mente en formación como la mía en aquellos tiempos cuando apenas hacia pie en un lugar y ya me tenía que ir dejando atrás a los recientes vecinos amigos cariños amores recién adquiridos me tenía que ir puedo decirles que en todos aquellos años de ir y venir por todos lados tuve que aprender a ver a construir en mi interior una especie de escudo que trataba por mi bien de espantar de mi corazón cualquier raigambre cualquier emoción inconveniente ante las más bien pronta partida crecer para mí fue siempre sinónimo de resignación temprana de envejecimiento prematuro cuando para mis padres y para mis padres mejor dicho todo en la vida era futuro que uno cuando es un niño cree que es inmortal y que todo es para siempre bueno para mí las cosas no eran así créanme o no a los cinco años yo ya observaba mis manos regordetas y entre mis dedos entre las figuritas y soldaditos con los que jugaba podía ver como en un espejo la vida misma diluyéndose de forma inapelable ustedes van a coincidir conmigo esa es una forma muy dura de crecer las emociones y las partidas fueron deshaciendo cualquier pretensión de de relación permanente sea con lugares como con personas y así un callo áspero va creciendo de a poco entre uno y todo lo que nos rodea como en una forma de preservación ahora después de muchos años comprendo aquel mecanismo pero cuando uno es chico no sabe por lo que está pasando y cree que la vida es siempre así para todos no se da cuenta renacimiento y muerte así de este modo del modo en que vivía la pulsión vital que poseemos muy muy tempranamente revela su juego eterno de luz y de sombra de vida y de muerte puedo decirles que es demasiado para un niño en su más tierna infancia pero eso sí puedo decirles que los hombres somos capaces de sobreponernos a todo y que podemos capitalizar aquello que en principio parece nefasto pero que luego podemos y sabremos utilizar como nos muestran aquellas enseñanzas marciales en las que uno se sirve de la fuerza del impulso del enemigo en nuestro propio favor lo que nos ataca y no nos mata se ha dicho si nos fortalece a los seis años puedo decir que había muerto y renacido ya lo suficiente como para aprender la letra de un tango así la hacer la mía misteriosamente fui preclaro en ese tema fíjese con sólo seis años miraba lo lejos por la ventana de mi casa de mi casa temporal claro sí mientras en el fondo ya sonaba en mi cabeza el mundo rivero por ejemplo con su versión de barajando que dice en el naipe de la vida cuando cartas son mujeres aunque lleve bien fajadas pal amor las 33 es inútil que se prendan al que lee al querer con alfileres si la mina no es de un paño derechita y sin revés sin embargo mi madre insistía con gaby fue fue miliki cuando ya no había nada que hacer conmigo a la gallina turuleca yo la confrontaba con martirio y a las ardillitas las pasado por alto en felicidad incluso con la toalla mojada que bueno mi madre comenzó a mirarme raro cuando antes de cumplir los siete ya quise negar el cariño maternar por considerar el asunto los abrazos los besos ese manoseo que son sometidos los niños constantemente por las madres porque a mí ya me parecía que eso era una mariconada de niños bien algo había nacido en mí como una simiente vigorosa pero no podía intuir por aquel entonces hasta dónde me llevaría los psiquiatras la llaman depresión melancólica incurable el antigüedad o en la edad media hubiese sido diagnosticado como sujeto con exceso de bilis negra pero yo sé que lo que me desborda es el tango una conciencia que me abrió los ojos a las penumbras de esta vida me compadezco pero también envidio a los inocentes que pueden ir por la vida canturreando la cancioncita optimista de moda tratando de no ver que hay para ellos una fatalidad reservada fui retirado del catecismo para la primera comunión cuando llegaron a oídos del cura totera rumores de que yo remarcaba con letras negras los cuadernitos de mi educación teológica con frases como la niña nació un día que estaba borracho dios o el lapidario donde estaba dios cuando te fuiste el padre cura habló con mi mamá para recomendarle que me hiciera ver por un profesional y si no le daba resultado que volviera porque en la iglesia iba a pedir al obispo de mendoza la autorización para un exorcismo mi mamá me llevó del brazo caminando a paso largo como hacen las mujeres cuando están descorazonadas vio realmente sospechaba al igual que papá que esperaba fumando en el rambler que yo no había sido una bendición para la familia decile al maricón este que salga un rato al sol que le van a salir moho en las pelotas gritaba papá cuando en las siestas de enero los chicos del barrio jugaban al fútbol y hacían sus carreras de bicicleta mientras yo me quedaba tirado en la cama contando los minutos que quedaban del día para que empezara en la radio tangos en la noche a dos orillas o entre tango y tango con el uruguayo ricardo sosa copiaba las letras que alcanzaba a recordar en un cuadernito y todas me daban la razón yo quiero morir conmigo sin confesión y sin dios crucificado a mis penas como abrazado a un rencor estas palabras las acompañaba yo con un dibujito con los trazos propios de un chico de tan pocos años los colores de grasa me ayudaban a pintar un cielo negro una casita con una chimenea un arbolito seco y colgando del arbolito un señor ahorcado y un perrito bebiendo algo que se amontonaba en un charquito debajo del señor ahorcado pero el tango me que mereció una larga serie de mamarrachos infantiles desde el jardín de infantes fue al pie de la santa cruz ese que cuenta la historia de un huelguista que es condenado a muerte arrojándolo atado de pies y manos con otros tantos anarquistas en un barco sin capitán a la deriva mientras su familia lo llora en el maldito puerto se los recuerdo los pies engrillados cruzó la planchada la esposa lo mira quisiera gritar y el pibe inocente que lleva en los brazos le dice llorando yo quiero a papá largaron amarras y el último cabo vibró al desprenderse en todo su ser se pierde de vista la nave maldita y cae desmayada la pobre mujer la señorita se espantaba cuando yo llenaba cartulinas con esos barquitos fantasmas de los que salían globitos de historieta en los que se podían leer los lamentos de los moribundos el tango siempre ha sido para mí una gran cosa en todo el sentido de la frase una cosa grande mohosa y como una piedra del infierno que me pesa sobre la cabeza este niño este a ver este chico y es un es un caso extraño en el que la energía de tanatos es decir la muerte y supera señora a la energía de eros que es la vida le dijo a mamá una señora que hacía terapias alternativas una vez que falló lo del psiquiatra lo del exorcismo del cura totera y hasta las palizas que mi vieja me daba con una varilla de sauce para ver si me mejoraba el ánimo de una vez aunque en verdad nadie entendía lo que me pasaba porque yo no quería morirme sino vivir todo lo necesario como para probar cada una de las variantes del dolor eso me hizo entender que no en vano muchos tangueros orillan los 100 años después de haber llevado una vida de excesos y llegan perfectamente conscientes a la muerte ahora que tengo 40 años y el lustroso caoba de los tangos me sigue llamando a cada rato a nadie le asombra que la voz agorera del mundo rivero me acompañe todavía a todas partes aunque muchos dicen que lo mío tendría que ser el rock nacional la gente sigue sin entender lo que siente un tanguero lo que hay en el fondo de sus ojos y lo que aprieta en sus huesos cuando la orquesta de troilo hace sonar el alevare de un tango por desgracia para el mundo siguen haciendo niños tangueros los reconozco por el llanto en los shoppings los distingo en la mirada melancólica cuando viajan en la falda de sus madres en el colectivo y me miran como diciendo salvame y tirame por la ventanilla los oigo los veo y cada vez son más llegará el momento en el que sufrir a gusto no será una patología sino una tangología algo tan natural como pensar que la muerte nos tiene reservado un boleto para ir al cielo